Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a la reparación del cable de alimentación de un aparato eléctrico, en concreto, un aparato de estética utilizado en manicura. Os he enseñado en un vídeo anterior cómo determinar en qué punto está interrumpido el cable tiene el problema y en este vamos a mirar de reparar el mismo. El cable tenía la interrupción en este punto. Ya lo estuve comprobando en un vídeo anterior, os enseñé cómo se tenía que hacer con el polímetro y para poder solucionar el problema con el cable, lo primero que tenemos que hacer es soltar el pasamuros para intentar recuperar dicho pasamuros hacia la parte posterior, cortar el cable, la rotura dejarla en el interior del aparato y empalmar dicho cable. Vamos a ver cómo se hace. Para no alargar excesivamente el vídeo, ya que a veces estos pasamuros están muy pegados y traer bastante rato en conseguir despegarlos. Para despegar el mismo, lo que he hecho así ya previamente, ir introduciendo un destornillador por uno de los laterales, por el otro, ir haciendo hueco poco a poco, ayudándome en algunos momentos por un cúter de punta fina para ir intentando cortar el plástico que está pegado poco a poco y haciendo movimiento de vaivén, estirando y encogiendo, conseguir mover el pasamuros. El pasamuros ya está suelto. Realmente la rotura ya la tengo situada en este lateral. Lo que haremos ahora es estirar el pasamuros hacia el interior del cable que ahora relativamente tiene que circular fácil. Veis que ya va apareciendo, ya se va moviendo y la rotura la tenemos situada aproximadamente en este punto. Por lo tanto, para determinar cuál de los dos cables es el que tiene dicha rotura estiramos del mismo y el cable que se estire como si fuera chicle tocaría ser el que tiene la rotura. En teoría, como veis, es este. Miramos la longitud a la que se ha partido y debemos cortar la funda hasta dicho punto. Vamos recortando con ayuda de un corta hilos o un cúter también podríamos utilizar pero el cúter ya para esta tarea ya es un poco más delicado porque podemos tener un accidente. Vamos recortando un poquito la funda y lo que haremos será hacer un empalme y dejarlo en la parte interior del pasamuros. Cortamos la funda sobrante El problema de estos cableados es que se parten porque los mismos son extremadamente blandos Son unos cables muy finos y a poco que les damos unas cuantas torsiones cuando utilizamos los aparatos dicho cable se parte con facilidad Ya tenemos el cable aquí a punto para volver a soldar Le damos el otro extremo Iremos saneando trazo hasta que encontremos un trazo donde aparezca el cable con todos los cablecillos ya en buen estado Hemos ido cortando como habéis visto y aquí ya aparecen los cables en buen estado Trazamos el mismo Para la reparación utilizaremos un trozo de macarrón termorretáctil Cortamos el mismo Lo introducimos y procedemos a trenzar el cable Ahora lo soldaremos y colocaremos la funda macarrón y quedará listo Le damos una soldadura en toda la superficie de la zona empalmada unida Ya la tenemos soldada a punto Pasamos nuestro macarrón termorretáctil O sea, un tubo termorretáctil Cada país se denomina de una manera diferente y calentamos el mismo para que se encoja y se adapte a la forma del cable que lleva en su interior Ya lo tenemos a punto Esperamos que se enfríe un poquito Recolocaremos el trozo de cable que tenemos aquí Tampoco no importa colocarlo mucho porque queda en el interior del aparato y no hay excesivo problema Estiraremos Y queda listo Toda esta parte rotura incluida quedará en el interior del aparato por lo tanto no queda visible y nuestro cableado ha quedado reparado y listo para poder volver a conectar en el aparato electrónico Espero que esta pequeña preparación os haya gustado que os haya sido de ayuda y nada que sigáis visitando la página web y los vídeos Repare Tú Mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!